Dando cumplimiento al cronograma de trabajo del proyecto Reconstrucción de vías y andenes de la calle Florencia, Metro Sabanas, a través del consorcio Concrevial Florencia, firma contratista de esta obra, cerró el tráfico vehicular entre las carreras 27 con la calle 22 y 23, desde Calzado Dunia hasta la estación de gasolina Texaco, correspondientes al tramo 3 del sector San Antonio, para iniciar los trabajos civiles en este corredor. Las labores iniciaron con el cerramiento del área de intervención, dejando habilitados los senderos peatonales para el fácil acceso de los transeúntes a las viviendas y a los locales comerciales del sector para proceder a la demolición de la loza de pavimento existente. Por lo anterior, la firma contratista, en coordinación con Metro Sabanas y la Secretaría de Transporte y Tránsito de Cincelejo, establecieron un plan de manejo del tránsito para garantizar la circulación vehicular en la zona mientras se realizan los trabajos civiles.